Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo, cambia hasta de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés, las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tus culpas esto se fue a LV Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés, las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Por ti dejé de tomar malas decisiones No vas a jugar con mis emociones Me gasté el plan A, el plan B, el plan C Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más porque ahora apenas lo que tú me das Te dije a LV porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque en verdad Quiero un futuro contigo, solo contigo Te fuiste rápido como un deportivo Ahora en la disco es que tiro mi efectivo Y pa' cupido tengo un cuerno de chivo Bebé de té que me soltaste Tequila y un gallito me sirvieron de rescate Y si quieres volver a enamorarte No cuentes conmigo pero déjame encontrarte Que ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés, las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Y eso es Grupo Frontera Awesome baby Yeah Arcan en la maravilla Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés, las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrés, las cuatro letras del amor Las cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a LV Que por tu culpa esto se fue a LV Que por tu culpa esto se fue a LV